Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu serpiente que yo soy, el mando de su corazón, vine al mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo. Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul, las campanas se alegraron al vernos nacer, y nuestra familia fue lo que nos separó, el futuro de los dos, la codicia dividió. Todas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré, este fin del mundo mi alma te cuidará, y el verte feliz siempre desearé. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu serpiente que yo soy, el mando de su corazón, vine al mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo. Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención, era su sonrisa lo que a mi me agradó, a primera vista ella me enamoró. Pero tus deseos me diste a ordenar, esa niña no querías verla jamás, yo lo cumpliré ya si tú descansarás, aún no entiendo por qué me siento tan mal. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, el destino de los dos, con la ira y corazón. Mi merienda te oye, suplanto mucho amor, tu sonrisa real volvió mi vida, por fin vi yo. Algún día este país justicia tomará, y el enfado de la gente no se evitará. Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será. No resúrate, mi ropa te quedará, tienes que escapar y ya no mirar atrás. Todas estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará, ya no debes de llorar. Mi querida princesa, tomaré tu lugar, el destino decidió, lo debemos continuar. Si estuviste malvada, problemas no habrá, tu sangre me estará, y el tirano morirá. Hace un largo tiempo lejos de aquí, existió un reino inhumano, vano y vil. En ese lugar solo podía sin dudar, mi querida y adorable gemela gobernar. Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré. No olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre desearé. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tú sirviendo que yo soy, el mando es tu corazón. Tengo el mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo. Si pudiera lograr yo volver a nacer, pediría jugar contigo otra vez. Tengo el mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, el tirano seré yo.